El Sevilla se está negando a pagar lo que el Arsenal quiere, incluso a poner cláusulas que le favorecerían un poco en la compra-venta de Zambi Loconga. ¿Cómo están? Mi nombre es Gianfranco Beletic, bienvenidos a las Noticias Gunners. Estamos hoy miércoles para informarlos también sobre lo último de Ricardo Calafiori. Hay varios clubes que están entrando a la contienda, cada vez más son los que se apresuran a consultar al Boloña, pero el Arsenal llevaría la ventaja. Por otro lado hablaremos de lo de Mikel Arteta, el contrato, ¿para cuándo? ¿Williams saliba al Real Madrid? Empezamos con la información, no sin antes recordarles que pueden ayudarnos con un simple me gusta, un comentario para leerlos al final. Vamos a leer buenos comentarios y también ayer montamos el debate, ¿cuánto debe valer Jakub Kivior? ¿Cuánto debe valer Ricardo Calafiori? Ambos jugadores podrían ser parte de una negociación porque hay varias cosas que resolver, porque estaría el Arsenal buscando por otro defensor por la banda izquierda. Y también los invitamos a que se puedan unir aquí a nuestras membresías para que nos apoyen y nos ayuden y con ello accedan a beneficios exclusivos como ingresar al grupo de WhatsApp de miembros. También pueden acceder al documental, bueno, la película del fin de semana que está para miembros, todos los videos exclusivos para miembros, pero este fin de semana estamos estrenando. Fever Pitch va a estar aquí en la propia plataforma de YouTube para que la puedan ver todos los miembros este fin de semana con la familia. Cine familiar, cine gunner familiar. Y ahora sí, empezamos con las noticias del día de hoy. Y vamos a arrancar hablando de Brasil, porque el día de ayer pues sigue sucediendo que lo que tiene que suceder con Brasil o con la peor Brasil de toda la historia de mi vida, porque no estoy seguro. A ver, la peor Brasil que esta de haber sido cuando no había Brasil, pues no, cuando Brasil todavía no se llamaba Brasil. Antes que descubran el fútbol, qué horrible, qué pobre lo de Brasil. Y lo bueno es que el día de ayer no estuvieron pero ni un solo minuto nuestro Gabriel Magaláez ni Gabriel Martinelli. Ambos fueron marginados durante los 90 minutos donde había cosas para corregir, sobre todo en el ataque del conjunto de la canariña. O sea, lo de Vinicius era un desastre. No, no, nunca pudo pasar a Daniel Muñoz. No está a ritmo premier Vinicius Jr. No hay ritmo premier. Daniel Muñoz, buen partido. Buen partido Daniel Muñoz. Está haciendo una gran campaña, ha hecho una gran campaña con el Crystal Palace. Sería una buena alternativa para el Arsenal si es que ya no tuviéramos tan sobrepoblada también esa posición. Marquiños, bien, pero Militao. Gracias, gracias. ¿Cómo se llama el técnico de Brasil? Aquí lo tengo. Dorival Jr. Gracias, señor Dorival Jr. Gracias, gracias. Papá, papá. No, no, de verdad. Una vergüenza. Es una vergüenza. Es una vergüenza esta selección de Brasil con Danilo de capitán. Yo me quería ver. Danilo es el capitán de Brasil. Se estará revolcando en su tumba, Dunga. En su tumba, digo. Ya lo maté a Dunga. Se estará revolcando en su sofá. Saberá estarlo. No, como que Danilo está llevando a mi banda. No. ¿Te imaginas, brother? No. Bien por Colombia, por cierto. Esto no es quitarle mérito a Colombia, pero Colombia debió ganar esto por 8 a 0. Por favor. Esta Brasil está para rematarla ya. Y lo peor de todo es que eliminan a Costa Rica y pasan a la siguiente ronda y tienen a nuestros jugadores ahí en vez de devolvernoslos ya. Ni los utilizan. Ni los saben utilizar tampoco. Pero al frente lo de Colombia bien. Pero tenían que hacer su tarea, hermanos colombianos, ayudar a Costa Rica, que merecía pasar más a la siguiente ronda que esta Brasil de terror. Uf, qué feo, por favor. Qué feo. Terrible. O sea, o alguien, o Ecuador, o bueno, alguien por el lado izquierdo que pare a, por cierto, también esto de las llaves. Alguien por la zona izquierda, por la zona de Argentina que para Argentina porque Brasil no va a ser. Créanme que Brasil no va a ser. Quedaron las llaves así. Argentina, Ecuador. Donde puede haber cierto, un poco de parejo, un poco equilibrado, cierto equilibrio. Venezuela, Canadá. Venezuela tiene que ganarle a Canadá. Por favor, vénganos, vénganos, hermanos venezolanos, a los chilenos y peruanos. Háganlo por nosotros. Uruguay, Brasil. Uruguay, tienes que meterle 10, por favor. 10. Métanle hacia Brasil. Colombia, Panamá. Bueno, creo que hasta aquí nomás llegaron nuestros hermanos panameños porque Colombia es gran favorita en este partido. Lo que me di cuenta es, ¿por qué Argentina y Canadá están en la misma zona? ¿Por qué el primero y el segundo están en la misma zona? O sea, te vas a enfrentar con el que ya eliminaste. No le das opción a que aparezca por el otro lado así de improviso. Uy, ¿qué tal? Me habías eliminado en la fase. Pensabas que me habías superado en la fase de grupos, pero reaparecí. No, esta Copa América es una vergüenza desde que aceptaron los dirigentes este tipo de sorteo. Pero, ¿cómo se va a ir el primero y el segundo a una misma zona donde se van a encontrar en semifinales otra vez? No tienen ningún sentido, pero bueno, tratarían de evitar, ¿no? Tratarían de evitar que haya un choque del primero con el segundo. O, sobre todo, de impulsar este Brasil-Argentina de toda la vida. Ay, qué triste, qué triste, qué triste. Pero bueno, es lo que hay. Porque mañana, o al menos el día de hoy, no hay Copa, no hay Eurocopa. Mañana sí, vuelve la Euro, que tampoco es que sea muy emocionante, ¿no? Hablemos de nuestros jugadores, hablemos de fichajes, llegadas, salidas. Porque el Sturngrasse quiere a Mika Vieret para este mercado de fichajes. Lo más probable es que el jugador termine saliendo según informaciones de los propios directivos del conjunto austriaco. Una Austria que el día de ayer quedó eliminada con Turquía. Y está mi caballo ganador que ahora se toca enfrentarse. Ahora vemos los enfrentamientos de Euro porque también hay que informar algo de la selección inglesa. El Sturngrasse afirma que el jugador va a salir o que por lo menos quiere salir. El Arsenal está pidiendo, por supuesto, una cuota de venda, además de alguna cláusula de posible no recompra o tal vez sí recompra, pero también de reventa. Está tratando de sacar el mejor negocio posible. También le está ofreciendo a Mika Vieret la opción de renovar con el Arsenal y luego irse cedido otra vez al Sturngrasse. El jugador, según lo que dice el conjunto austriaco, quisiera salir. No sabemos más al respecto. Ya se reintegró al igual que Charlie Patino, Mike Lewis Skilly y todos los jugadores de la Academia de la Sub-21. Ya están nuevamente integrados para entrenar y ya en las siguientes semanas empiezan a llegar gradualmente poco a poco los jugadores que primero que no han participado en competiciones europeas ni en la Copa América. Luego, obviamente, los que han ido quedando eliminados conforme han pasado las fases, los de la fase de grupo, los que llegaron a cuartos, los que llegaron a semis, los que sean campeones, obviamente tendrán un tiempo más de descanso. David Raya, ayer se estaba hablando sobre la situación del portero español que ahora mismo está con su selección. Les tocará enfrentarse ellos al conjunto alemán. Vamos a ver, o se viene Kai o se viene David, pero alguien se viene. Eso es lo bueno. Alguien ya quedará eliminado. Yo me imagino que estamos más con Alemania, ¿no? Por Kai Havers titular que con España porque David Raya es suplente. Pero también hay muchos amigos y hermanos españoles que, por supuesto, al margen de David Raya están con su selección y estarán con esta incertidumbre de saber si Kai Havers les anotará o no les anotará. Uy, uy, uy. ¿Qué pasa si es que les mete el gol del triunfo Kai Havers a nuestros hermanos españoles? ¿Lo celebrarán? ¿Su corazón les dirá que sí, pero su cerebro que no? ¿Habrá una lucha ahí interna entre ustedes? No creo, no creo. Pero tendremos un bonito partido. Tendremos un bonito partido. El de España con Alemania es el 5 de julio. Y este, mañana, viernes, no, el viernes 5 de julio. Y respecto a la situación del guardameta, pues como saben, ya el Arsenal cierra libros contables a fines de junio. Perdón, a fines de mayo. No a fines de junio. Para el Arsenal ya podía haberlo agregado a sus operaciones en este mercado. Estábamos esperando al Brentford. Estábamos esperando al Brentford que ellos sí cerraban libros contables al 30 de junio, aunque tampoco tenían ningún apuro. Pero al vender 27 millones, eso les da un margen mayor para comprar en este mercado. Así que para ellos mejor, para nosotros no tanto, porque ya ingresamos estas 27 millones de libras que completarán el pase con las 3 millones de libras iniciales. Serán 30 en total. Pero estas 27 millones van a ingresar en este nuevo periodo. Así que ya tenemos un gasto en este mercado de fichajes y un gasto considerable. Considerable. 27 millones por un portero no es poca cosa. Pues a nada más a esperar, porque según Fabricio Romano, según algunos otros periodistas, esto ya está hecho. Sí, ya está hecho. Ya lo sabíamos. No había ningún problema, sino que algunos se preguntan por qué no lo presentan. Pues porque está con su selección. Seguramente estarán preparando algo. Tendrá que también volver a cerrar algunos detalles con su club, con el club que está dejando. Me imagino que ya no tiene nada que ver ahí. Pero igual, hay algunos procedimientos que el Arsenal quiere llevar a cabo antes de que se haga oficial lo que ya sabemos que va a suceder. Así que el Arsenal se llevará de todas maneras a David Raya. Y esto cambiaría algunas cosas en la interna. Porque, ¿qué pasará con Aaron Ramsdale? Ya que el día de hoy en el medio relevo han salido a informar sobre la intención del Arsenal de ir sí o sí otra vez. Que el Arsenal está dispuesto a lanzarse por Joan García, el guardameta del español de 23 años. Sin embargo, también informan los periodistas Rodra Pé y Álvaro de Grado que Joan García es top, es un portero increíble y terminará en un grande y en la selección española. Mencionan que la insistencia de los Gunners encierra una explicación añadida, además de las fantásticas condiciones del portero. Iñaki Caña, entrenador de porteros del Arsenal, es un gran admirador de Joan y cree firmemente en su calidad como portero de élite. Caña le conoce muy de cerca por su experiencia como preparador de porteros en Cataluña. Español y Barcelona ya saben que son rivales de ciudad. El tema es que lo que estaría pidiendo el español serían 21 millones de libras, 25 millones de euros son lo que quiere recibir porque esa es la cláusula de rescisión del guardameta que participará en los Juegos Olímpicos de París en estos meses que viene. Así que lo primero que hay que saber es que no estaría para el inicio del campeonato, si es que acaso se llega a concretar. Pero tampoco es que el Arsenal estaría tan decidido a pagar esos 21 millones de libras mientras Aaron Ramsell esté ahí. Entonces tenemos todo sujeto a la continuidad o no de Aaron Ramsell. Como ayer lo habíamos mencionado, estaba un poco complicada la situación de Aaron porque en la medida de que el Newcastle ya consiguió portero y que el Chelsea no tiene para pagar el dinero que el Arsenal espera recibir por él, pues ahora mismo no hay candidatos. Aaron Ramsell no haría nada yendo al Bayern Múnich mientras Manuel Neuer esté con vida o por lo menos con contrato. No tiene ningún sentido irse a ser el portero suplente de Bayern Múnich que ser el portero suplente del Arsenal. Tienes incluso más campeonatos en Inglaterra que competir con una Carabao Cup que allá no existe. Esto es pues la situación. Y dentro de los candidatos están, siguen todavía el chico Justin Bigelow, 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 el del Feyenoord y también está este Joan García. Ya obviamente los 266 ni se cayó. Vamos a ver cómo se mueve este mercado que ahora mismo está recibiendo 60 millones de euros por un Ederson Moraes, obviamente de esta Arabia Saudita. Esto es lo que menciona ahora desde las fuentes españolas. Ya saben, lo primero que se señaló es que va a ser del Arsenal y pues aquí están yendo un poquito más adelante diciendo que el Arsenal estaría dispuesto a pagar esos 21 millones de libras. Joan, por su parte, no tiene prisa, dice. Va a disputar los Juegos Olímpicos con España y partiría como primer guardameta del portería del español en su regreso a la liga. Los que le tratan a diario lo definen como un portero moderno y dicen que tiene los reflejos de casillas y un juego aéreo de Premier League. Es lo que decía, ¿no? El tema del juego aéreo, algo que pude encontrar en estos recopilatorios de vídeos y compactos. Y pues nada, muchachos, tocará hacer un poco de scouting a estos jugadores que van tomando un poco de fuerza. Vamos a hablar, por supuesto, ahora de también Ricardo Calafiori y voy a empezar a preparar ya algunos videitos cortos nomás sin profundizar tanto en el análisis. Simplemente para que tengan una idea mayor, obviamente, más formada con los detalles que a veces se nos escapan. Porque aquí estamos informando, pero ahora también queda analizar un poco el contexto, por ejemplo, en el que podrían encajar Ricardo Calafiori, el mismo Joan García, un Amadu Onana. Si es que acaso va avanzando en algún sentido, algún nombre, pues por ahí podemos ir. Y creo que el primero tiene que ser Ricardo Calafiori. Así que atentos que voy a sacar un pequeño videoanálisis. Sigamos ahora para hablar de Zambi Loconga, pero antes, mira, tienes este botoncito, este código QR, nos ayudas con donaciones que van directamente hacia el canal. Que ayudan directamente a el auspicio de este espacio y de todos los que tienes tanto aquí en Arsenal Interactivo como en Premiere Interactiva. Espero que estén disfrutando del contenido que hacemos en ambos canales. Esta plataforma es creada y sostenida por todos nosotros. Muchas gracias. Sigamos ahora sí. Háganse. Botón unirme, botón unirme. Apoyen. Gracias, muchachos. Sevilla. Ahora sí, hablar de Zambi Loconga y el Sevilla, como lo habíamos anticipado, el Arsenal, pues no le iba a quedar de otra que decirle que sí al Sevilla. Porque según informaciones que vienen desde España, desde el Sevilla específicamente, se señala que el Arsenal no podrá salirse con la suya de ponerle una obligación de compra. Sin embargo, esto todavía no es definitivo. También se estaba especulando que el Arsenal estaría buscando una cláusula de obligación de compra sometida a ciertos objetivos cumplidos. Que se yo, clasificar a Europa, llegar a una cantidad de goles determinada, ser titular, jugar tantos partidos, que se yo. Eso es lo que estaba tratando de incluir el Arsenal. Sin embargo, pues el informe señala que estos informes señalan que 13 millones de euros es lo que estaría esperando recibir el Arsenal. No, es 13 millones de libras las que espera recibir el Arsenal, por lo menos por este jugador. Y ese dinero no va a llegar, en definitiva, el conjunto de Sevilla. No es una negociación, no es una operación que, por supuesto, nos sirva. No es positivo. Es un fichaje que salió con mucha expectativa de quedarse en el primer equipo y, si no, de revenderlo al costo de compra, por lo menos. Y parece que eso no va a poder suceder. Al menos no con Zambi y Loconga. Las relaciones entre el Arsenal y el Sevilla son tan buenas que, pues, este tipo de negociaciones podrían suceder. Como les dije, no era algo que me atrajera que se vaya al Sevilla porque no tienen plata, porque no van a pagar lo que queremos y porque es así. Con el Sevilla todo bien. De hecho, me encantó el estadio. Genial. La hinchada. Todo genial. El tema es con el negocio. El negocio, la operación. Ojalá que aparezca algún club de Inglaterra, se active, le diga a Zambi, quédate en la Premier, quédate aquí, que yo voy a pagar un poquito más por ti. Ojalá. Ojalá. Pero de momento, todo parece avanzar a un ritmo interesante, ¿no? Un ritmo importante a tomar en cuenta en destino a España. Nos convencieron a Zambi. Se lo llevan a España. Zambi, se viene para acá. Zambi, vente para acá. Vente a comerte unas tapitas ricas. ¿Cómo fue lo que me invitaron allá en Sevilla? Era un solomillo al whisky. Uf, qué rico. Y después había otro. Uf, no, qué rico comer en Sevilla. Ya, ya, tiene Zambi. Anda, Sevilla. Anda, Sevilla. Te lo recomiendo. Anda, Sevilla. Y come rico, hermano. Te lo mereces. Real Madrid y el Paris Saint-Germain descubrieron a William Saliba en la Eurocopa. Bueno, según algunos reportes que vienen desde España y que, por supuesto, tenemos que coger con pinzas, el Real Madrid y el Paris Saint-Germain habrían parado las antenitas y dicho, oye, mira, qué bueno es ese chico. Y los del Paris Saint-Germain le habían dicho, pero ya se enfrentó a nosotros. Ah, sí. Ah, ¿dónde jugaba? ¿Dónde jugaba? Nah, estos son rumores que, por supuesto, William Saliba es esto, ¿no? Obviamente va a buscar jugadores que puedan, van a venir clubes de ese nivel, del Paris Saint-Germain, del Real Madrid, por los nuestros. En algún momento va a suceder, pero ahora no es el momento. William Saliba está 100% comprometido con el Arsenal, sobre todo después de renovar hace muy poco. El compromiso es total. El compromiso es total. Por supuesto que ya de aquí a un año el Arsenal seguramente va a sentarse a conversar otra vez para alguna especie de renovación, pero ahora no es el momento. Definitivamente no hay ningún apuro o temor, siquiera, o duda de que William Saliba pueda pensar, siquiera, en evaluar la opción que le pueda ofrecer un Real Madrid. Que ya saben los clubes que no deben acercar, a qué jugadores no se pueden acercar. Bukayo Saka no va a ser aceptada ninguna oferta. Ni William Saliba, ni por The Clan Rice. No van a ser ni siquiera oídas las ofertas por estos jugadores. Yo no sé con Magaláes, por ejemplo. Con Magaláes tendría que llegar una oferta fuertísima, porque si tú estás viendo ahora que vamos a hablar de los centrales, pues es la zona de Magaláes. Aunque Saliba ha estado jugando por la izquierda también, y Magaláes es de una zona y ya, es de un puesto y ya. Precisamente toca hablar del personaje en cuestión. Ricardo Calafiori. Ya está, Gianluca Di Marcio se metió al show, así que ahora lo que venga, a ponernos la máscara y a coger así con pinzas la información que va saliendo. Hasta Gianluca Di Marcio ya se metió con toda la piscina, ya se arrojó a la piscina con gorrito, con snor... Ya está todo, está nadando ahí entre el sudor de la desesperación de los Gunners por saber si es que vamos a contratar a Calafiori. El sudor de los hinchas del Chelsea a ver si encuentran plata. Los de la Juve a ver si se solucionan los problemas. No, no, no. Ya esto es cosa seria. Pero dentro de la información que puedo mostrarles a ustedes, la más confiable, la más contrastada, la que de verdad es la que es, pues hay que mencionar que efectivamente el Arsenal sí está interesado en Ricardo Calafiori y que en estos últimos días ha progresado un poco esa exploración al jugador. Sin embargo, no ha habido ninguna oferta, ni del Arsenal, ni de ningún otro club. Como hace un par de días, o al día de ayer, o anteayer por la noche se señalaba que el Chelsea le había hecho una oferta que no podría rechazar, una oferta importante a Ricardo Calafiori. Y eso no ha sucedido. De eso hablaré en Premier Interactiva, porque el Chelsea está haciendo unas movidas diferentes. En el caso del Arsenal, ¿por qué no ha hecho esa oferta? Porque no va a hablar con el jugador, a pesar de que se ha acercado al entorno, hasta no manifestarle su real interés de compra al Boloña. Ya la Juventus prácticamente descartada porque le van a hacer la vida imposible. Esto según ya palabras de Fabricio Romano. Nosotros lo habíamos comentado el día de ayer, antes de lo de Fabricio Romano, lo de la intención del Boloña de no facilitarle las cosas a la Juventus por toda esta incomodidad que había generado previamente con esta movida. ¿Esto quiere decir que alguien va a tener que salir? Sí, de todas maneras. De todas maneras. En esa zona está Kiran Tierney, Oleksandr Sinchenko, Tomiyasu, Jarrion Timber, Jakub Kivior. Están varios jugadores que pueden ocupar esa posición. Son varios jugadores. Ahora, tenemos ya también un exceso. Solo Laterales Izquierdos que han empezado por ahí, que lo hemos traído trayendo por ahí, pues Sinchenko, Tierney y Jakub Kivior. Son tres jugadores. Está la opción de Jakub Kivior en la salida, pero el precio de Calafiori inicialmente se está hablando de 45 millones de libras. Eso podría subir. En la medida de que sigan apareciendo clubes, ya los de Italia prácticamente van descartados por el tema del dinero. La Juventus, no solo por el dinero, sino por la incomodidad que hay entre el Boloña y la Juve. En el caso del Napoli, por dinero. En el caso del Milan, por dinero también. Aunque ahora se están alejando de lo de Joshua Sirksi, y por eso probablemente puedan enfocarse ya solo en Calafiori. Qué divertido es el mercado. Todo puede pasar. Y el Arsenal en Premier League lo quiere. El Liverpool ha mostrado interés. El Chelsea ha mostrado un interés mayor al de Liverpool. Pero tienen demasiada sobrepoblación ahí. Tienen a Chilwell. Tienen a Levi Colville. Tienen a... ¿Cómo se llama este otro chico? Ah, no. Y a Matt Senna se fue. Que estaba jugando por la banda izquierda. Se me fue el nombre. A malo gusto. Que también puede jugar por ahí. A Cucurela. Tienen sobrepoblación. Por eso es que ahora uno piensa. ¿Y en el Arsenal no hay sobrepoblación? Sí, existe. Pero esto nos hace pensar de que alguno va a salir. Y uno de esos puede ser, por supuesto, Jakub Kivior. Pero la decisión va a depender del jugador. Y nosotros hicimos una pregunta en las redes sociales. Y vamos a ver algunas de sus respuestas. Sobre Jakub Kivior y Ricardo Calafiori. ¿Cuál vale más? ¿Por qué? ¿Qué jugador tiene más mercado? Pues las cosas son un poco duras. Para algunos aceptar que sus jugadores son mejores de lo que en verdad piensan. En el caso de Jakub Kivior tenemos algunos datos. De Calafiori no les voy a dar ninguno. Sino que en el informe ya hablaremos. Jakub Kivior ya tiene 5 goles en Premier League. 5 goles y asistencias en Premier League. 5 en una temporada y media. Con los minutos que saben que ha tenido. Muy contados y limitados. No es poco. 34 partidos y en Premier League y Champions. 39 en Serie A. 26 partidos con la selección de Polonia más un gol. Estuvo en el proceso eliminatorio para esta Euro. Estuvo en el Mundial. Es un chico que ya está sentado en la Premier League. Conocemos sus limitaciones. Pero en lo personal yo creo que no conocemos sus limitaciones. Pero no conocemos todavía su techo. Mucho menos como central. Porque lo hemos visto más de lateral. Calafiori empezó su carrera como lateral. Y pues está ahora siendo de central. Puede jugar incluso a lo John Stones. Metiéndose ahí en el doble pivote junto con el 6. La pregunta era ¿Cuánto valen? ¿Cuánto valen? Simplemente ¿Cuánto valen? Y bueno William nos dice. Kibior es muy nervioso. Le falta mucho. No responde a la pregunta. Jorge dice. El club que vende pone un precio. Y si hay uno o varios clubes dispuestos a pagar. Se empieza a negociar. Si no hay nadie dispuesto a pagar el club. Tendrá que bajar las pretensiones. O quedarse con su jugador. Y creo que así funcionaba la cosa. Dice nuestro amigo Jorge. Pues debería funcionar así todavía la cosa en el Arsenal. Leo dice. Calafiori es más que Kibior. Sin dudas. Esto no quiere decir que Kibior se vaya. Para mí son complementarios. Nosotros necesitamos lo que ofrece Calafiori. Ahora ese Kibior no lo tiene. Calafiori es la mejora perfecta de Maldini Redondo. Y mire muchos partidos del Boloña para decir eso. Son palabras mayores chicos. Estamos hablando de Paolo Maldini. Nada más y nada menos. Bueno, bueno. Paolo Maldini. Paolo Maldini. Nuestro amigo Boris nos dice. Necesito una comparativa entre sus temporadas. Jan. No va por. La intención no va por ahí. La cosa no es comparar la carrera de uno con el otro. Sino de valorizar. De valorar. No valorizar. Valorar a los nuestros un poco. Y preguntar las cosas como son. Otro pone. Que ya sus comentarios son bien chistosos. Dios santo. Es en serio. Les damos a Kibior y les damos 20 kilos más. Y aún les debemos. Se siente en deuda todavía. Lo siento. Las cosas son así. Boloña clasificó con nada a la Champions. Kibior fue paseado por el hijo del DT del Porto. No tiene nombre el chico del Porto. Es el hijo del DT del Porto. Que falta respeto. Le estás rompiendo en la euro. Pero es el hijo del DT del Porto. Sigo. Y después por Sané. No es cuestión de pedir. Es el precio real de Kibior. 22 millones. Bueno. Al menos nos dio un precio. 22 millones. O sea. 3 millones más de lo que nos costó. 3 millones más lo hemos valorizado. No más allá que un Kibior en este año y medio. Bueno. Eso es por un lado. Eso es en el Twitter. En el Instagram. Leo algún comentario. Aquí nos ponen. Los precios son el potencial futuro. Ya sabemos. Los que nos puede dar Kibior en el Arsenal. Podrá mejorar un poco más. Pero sabemos que no es un titular indiscutido. Ahora la idea es no desprenderse de Kibior. Si creemos que Calafiori tiene el mismo potencial. Pues ahí hay. Un poquito de todo. Son sus respuestas. Sobre. Esta pregunta. ¿No? ¿Cuánto vale nuestro Jakub Kibior? Si Calafiori dicen que vale 45 millones. Por el potencial que tiene. Y si no vemos ese potencial. ¿A quién le reclamamos? Esa es mi pregunta siempre. ¿Hay algún seguro? ¿Hay alguna persona que vaya a responder? Si es que Calafiori no es el Maldini fusión redondo que nos están diciendo. Si no es que vale cada centavo que dicen como nos estaban diciendo. Pues son palabras mayores chicos. Son 50 millones de euros por lo menos lo que quiere recibir el conjunto del Boloña. Tenemos muy buenas relaciones. Y el Arsenal no lo valora en ese monto. Y por supuesto si es que va a empezar a negociar. Va a ir por debajo de lo que espera recibir. No se amarguen. No se molesten. Ya saben cómo funcionan las negociaciones. Y dejen cocinar a Edu poco a poco. Así que pronto tendremos el análisis de Calafiori. Sigamos para hablar ahora del técnico porque Arteta pues también tiene que renovar. ¿Para cuándo Miquel? ¿Por qué los haces tener ansiedad a todos los hinchas? Pobrecito. Fabricio Romano dice que ya estás en conversaciones avanzadas con tus agentes. Ya no sabe qué sacar. Fabricio Romano piedad por favor. Está pidiendo. Dame algo dice Miquel. Y Miquel lo blindó. Ya saben hay una cláusula anti Fabricio Romano filtraciones. Estoy bromeando pero claramente el Arsenal ha logrado sacar y evitar que la información llegue a este tipo de personajes que lejos de hacer periodismo hacen relaciones públicas para ciertos clubes. Y Miquel Arteta lo único que hace es el bien para el Arsenal. Está todavía de vacaciones pero ya esta semana estaría poco a poco reintegrando a sus labores debido a que ya la pretemporada del Arsenal arranca en la próxima semana. Empiezan a llegar los jugadores a empezar a evaluarse temas médicos y ya en quincena ya estamos activos papá. Ya estamos activos. Miquel Arteta no tiene prisa. El Arsenal no tiene prisa. No ha habido ningún gran avance. En cuanto a eso el próximo gran avance será la firma. No hay muchas cosas que negociar en cuanto a Miquel Arteta y su continuidad en el Arsenal más que el billete. Nada más. Bueno así llegamos al final muchachos para ahora leer sus comentarios. Gracias a todos los que nos van apoyando. Ya saben tienen el enlace de la tienda para que encuentren los artículos que gusten. Tanto camisetas, poleras, playeras, casacas, buzos, jerseys, uniformes completos con medias incluidas. Con un 10% de descuento adicional en toda tu compra si es que utilizas el código Arsenal. Dale click al enlace y también dale click al botón unirme a este miembro de este canal. Forma parte de los patrocinadores oficiales de este espacio. Y bueno ahora sí vamos a leer los comentarios de nuestros queridos suscriptores también por aquí. Miembros suscriptores aquí leemos los de todos y arrancamos. A ver preguntas y comentarios. Elías o sea ya si la pretemporada empieza el 24 de julio entonces los fichajes llegarían antes de esa fecha debido a que Arteta quiere que a todos para la pretemporada como el año pasado. Gran video saludos gracias querido Elías. No la pretemporada no empieza el 24 la pretemporada ya empezó para la academia por ejemplo van a ir llegando gradualmente. Si te refieres a que el primer partido de la pretemporada es el 24 sí pero eso ya es en los Estados Unidos ya después de varias semanas de trabajo por lo menos dos. Ya por lo menos debemos tener dos semanas de trabajo para ese día. Entonces este lo otro lo que me preguntas es que lo de los fichajes sí en julio va a haber algún tipo de movimiento de salida y o de llegada. A diferencia del año pasado el Arsenal no tiene prisa en cerrar fichajes de inmediato como fue el mercado anterior. En primer lugar porque no se puede por el tema de la Eurocopa frenó muchos movimientos jugadores concentrados en sus selecciones y en segundo lugar porque no es urgencia de Mikel Arteta ahora mismo trabajar con jugadores que van a entrar directamente al primer equipo sino que van a venir a hacer alternativas. Claro que sí para el primer equipo que van a venir a subirle la calidad a la plantilla y eventualmente podrían quedarse titulares pero ahora mismo el Arsenal tiene bastante claro con qué once va a arrancar contra el Wolves obviamente siempre y cuando estén disponibles en lo físico. Bueno sigamos gracias querido Elías vamos con calma que el mercado recién abre van tres días de no más no llevan tres días de julio tres días de julio pero ya van más porque abrió el 14 sigamos gracias espero haber aclarado lo del inicio de la pretemporada es la próxima semana ya empiezan a llegar. Hola Jan con este mercado tan incierto de delanteros a mi parecer creería que es mejor quedarnos con Enquetia que la capacidad física por la capacidad física que tiene. A él lo que le falta es un poco más de inteligencia al jugar tomar mejores decisiones en algunas ocasiones que es lo que falla si Arteta logra pulir eso en Enquetia tendríamos a un delantero de recambio determinante. Yo creo que más que pulir cositas de Eddie Enquetia es adaptar su juego al Arsenal y el Arsenal adaptar su juego a Enquetia no va a suceder no va a suceder el Arsenal no va a adaptar su juego a Eddie Enquetia en Enquetia es el que tiene que acercarse lo más que pueda a lo que le puede ofrecer el Arsenal ahora mismo. Y lo mismo con todos los delanteros lo mismo con todos los jugadores el sistema ya está la forma de jugar ya está no hay un solo protagonista en este equipo sino varios quién es el jugador más importante del equipo el ancla si hay un jugador que es más importante es ese 6 que va y que de ahí va componiendo todo va armándose la salida por derecho la salida por izquierda si hay un jugador más importante si es el que vaya en esa posición de pivote o de doble pivote cuando vamos en ataque. Ese es el más importante y ahora mismo el Arsenal está buscando ese tipo de fichajes y en cuanto a delanteros pues como tú dices es muy incierto en la Eurocopa no nos ha dejado ningún delantero para decir bueno ese puede ser nada 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 al contrario nos abrió los ojos algunos con lo que ahora mismo puede ofrecer Benjamin Sesko. El Arsenal tiene que vender no sé si en qué día termina yéndose pero el Arsenal tiene que vender si es que quiere hacer este seguir renovando su plantilla y mejorando que es de eso se trata gracias querido Jesús gracias por ser miembro también amigo. Carlos, Jan, nada de noticias de medio campo precisamente es lo que decían ahora mismo no hay mucha información veremos si es que avanza lo de Amadou o Nana y si no avanza es porque el Arsenal no lo tiene realmente como su primer objetivo en el mercado de fichajes. Lo que sí me genera obviamente dudas es porque el Arsenal no ha avanzado un poco en la negociación para renovar o sacar aparte. Eso sí me gustaría tener más información pero es que no hay no ha habido nada se acuerdan que hace unos días hace unas semanas era ya se va se va de todas maneras y aquí poco a poco fuimos dándoles la realidad sobre el asunto. Es que ahora tenemos con qué empezar no sabemos si es que parte llegará sano para el 17 de agosto contra el Wolverhampton eso no lo sabemos pero sí sabemos que si el partido es mañana y todos están en Londres pueden jugar todos los que jugaron contra el Everton el último día de la temporada. Y pues quedará esperanza y pues quedará esperanza y pues quedará esperarnos más. Subimendi, ¿cómo era? ¿se llamaba el otro? Mikel Merino, Amadou Onana, Joao Neves son jugadores tan diferentes, son jugadores tan diferentes pero a mí sí Carlos me sorprende un poco que el Arsenal avance o que haya sonado tanto, tampoco es que avance, ¿no? Que se haya escuchado más rumores de un central que de un centrocampista en estos últimos días. Para mí Calafiore no es ninguna urgencia sinceramente si me preguntan no es ninguna urgencia. No es ninguna urgencia. Sigamos. Fabián, siento que con Zambi el míster Arteta fue un poco estricto al no darle una oportunidad, una segunda oportunidad pero también entiendo que el Arsenal en este momento se encuentra en una posición donde el jugador que llega tiene que aportar. Pues sí, Zambi Loconga creo que Arteta fue un poco estricto, tienes razón. El hincha tampoco lo apoyó, no lo apoyó, lo mandó de frente al asador. En ese momento me acuerdo que el hincha pedía que Zambi Loconga sea lo que haga, que haga lo que hacía Partey. Tenía apenas 21 años y le pedían que haga lo que hacía Thomas Partey. Otro día estaba viendo un compacto, no sé si les habrá llegado en su timeline. Thomas Partey con el Atlético Madrid era un demonio, era un demonio ya desde ahí. Y pues pedirle a Zambi Loconga que haga lo que querían que haga Partey mientras estaba lesionado era tan injusto, era tan pero tan injusto. Yo quería ver a Zambi mucho mejor acompañado, mucho mejor rodeado y que el hincha tuviera paciencia y comprendiera que no es fácil cubrir esa posición. Creo que poco a poco la gente va entendiendo que ser centrocampista es tal vez más importante de lo que creen en un equipo. Ahora recién se está empezando a valorar a los jugadores como Rodri, pero han pasado tantos como Rodri en el pasado que no han sido valorados como los delanteros suelen ser. Gracias Fabián. Otro más. Oye, o sea, ya está, terminamos. Así terminamos, sí, así terminamos porque hemos estado leyendo sus comentarios también sobre Calafiori. Y pues llegamos al final de este video. Muchas gracias a todos por sus me gusta, por sus comentarios, por sus suscripciones y sus membresías. Nos vemos más tarde porque hoy creo que sí tenemos podcast de la peña. Ya que no hay partido, pues hablemos un poquito entre nosotros. Chao, los quiero.